Quédate con ATV Noticias. La gestora pública garantiza la seguridad de tus aportes, porque son patrimonios autónomos y las utilidades que se generan por las inversiones serán destinadas únicamente a pagar las pensiones cuando una persona se jubile, porque están fiscalizados por la Autoridad de Pensiones y están sujetos al control social a través de rendición pública de cuentas, porque son sometidos a auditorías externas cuyos informes son presentados a la Presidencia del Estado, Asamblea Legislativa, Ministerio de Economía, Contraloría General y son publicados a través de los medios de comunicación. La información es transparente. La gestora pública garantiza que tus aportes no cobran ningún riesgo. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Es momento de premiar la creatividad, la innovación y el emprendedurismo en el uso y aplicación de las tecnologías de información en el país. Premio Innovatik Bolivia 2022. Consulta las bases y postúlate en la plataforma www.premioinnovatikbolivia.org.bo. Existen 13 categorías a las que puedes acceder. Queremos reconocer a las instituciones públicas, empresas, bancos, universidades, municipios, innovadores y las causas sociales de mayor impacto social y económica en el país. Se reciben inscripciones hasta el 31 de octubre. Premio Innovatik Bolivia. Uniendo esfuerzos. Cerrando brechas. ¿Están listos y listas? ¡Sí! Del 24 de octubre al 3 de diciembre se pagará el bono Juancito Pinto. De primero de primaria a sexto de secundaria. De escuelas fiscales y de convenio. ¡Sí! Podrán cobrar en el Banco Unión y otras entidades financieras. Los padres apoderados deben llevar sus cedulas de identidad por una educación de calidad y un buen bicentenario. Ministerio de Educación. En el lugar más cálido de La Paz, la calidez se contagia. Desconéctate para conectarte con la naturaleza. Hotel Resort Sankis. Un sueño hecho realidad. El gobierno ratifica su voluntad de diálogo. Nuestro gobierno nacional a la cabeza del presidente Lucho Arce ha demostrado también una vez más su predisposición al diálogo. Dimos a conocer la propuesta de elaboración de un nuevo decreto supremo. Ha quedado demostrado por parte del gobernador de Santa Cruz que nunca hubo una voluntad de diálogo real. No vamos a tolerar como cruceñas y cruceños que aquí se nos venga a querer imponer solamente un criterio y una sola voz. El cabildo del pueblo cruceño trabajador también ha dado un mandato de diálogo. Un millón y medio de dólares por hora es lo que pierde el pueblo cruceño por cada día de paro. Vamos a estar además siempre, y esto lo reiteramos, con las puertas del diálogo abiertas. Por eso el censo se construye con consenso. Ir al cine center es mucho más que solo ir al cine. Es toda una experiencia llena de deliciosas emociones. Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emociones. Aquí te encuentras con amores, amigos, familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo, y esos sueños que son tan grandes como tú. Cine Center, aquí nos vemos. Quédate con ATV Noticias. Cine Bowl es. Salas de cine con sonido Dolby Censuron 7.1, digital e imagen 4K. Salas de juegos y entretenimiento. Bowling. Las mejores tiendas comerciales del país. Patio de comidas. Supermercado. Parqueo amplio y gratuito. Ciudad satélite, parada del microche, las antenas. Cine Bowl. Todo lo que puedas comprar.